El día 7 va a dar comienzo la exposición Santa Fecina de Videojuegos que vamos a llevar a cabo en el Centro Cultural El Molino. Esto es una iniciativa que estamos promoviendo desde el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de la Secretaría de Desarrollo Industrial en un proyecto que lidera Gonzalo Cristini y realmente estamos muy complacidos en trabajar con un sector emergente tan importante y que realmente es un sector fundamental dentro de lo que es el universo de las industrias culturales, lo que tiene que ver con los videojuegos. Y bueno, está considerada precisamente como una industria. Sabemos que esto genera el interés por parte de nuestros jóvenes, nuestros jóvenes emprendedores. Hay todo un círculo virtuoso vinculado a carreras. Están involucradas universidades nacionales y eso nos parece que nos permite contar con un ecosistema en la provincia de Santa Fe con un gran potencial de crecimiento. Esta es la consecuencia de un trabajo que venimos llevando a cabo desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto a los productores, a la Cámara que los nuclea y con las universidades que nosotros decimos que son aliados claves, aliados estratégicos en el desarrollo de esta política pública. La provincia de Santa Fe este año participó por primera vez en la exposición argentina de videojuegos en la ciudad de Buenos Aires. La primera vez en 25 años que tiene esta exposición y es la primera vez que vamos a tener nuestra propia exposición en la provincia de Santa Fe, como decía el secretario, en la ciudad de Santa Fe, en El Molino. Por lo cual creemos que es un ámbito para seguir explorando, es un ámbito del videojuego para seguir construyendo porque genera capacidad de arraigo, porque genera muchas divisas para nuestra provincia y para nuestro país. Hay una gran cantidad de consumidores de videojuegos, pero también hay una enorme cantidad y creciendo de desarrolladores. No nos olvidemos que en la provincia de Santa Fe hay cuatro instituciones universitarias, educativas universitarias, que ya cuentan con diseños curriculares destinados a la formación integral de desarrolladores de videojuegos. En la ciudad de Santa Fe, en la Universidad Nacional de Rafaela, que ha sido una universidad pionera. En el caso de Rosario, la Universidad Abierta Interamericana y, por supuesto, acá la Universidad Nacional del Litoral. Por lo cual hay una creciente, aparte de interés, una creciente respuesta por parte de la academia en satisfacer estas necesidades formativas que muchos jóvenes de nuestra provincia tienen y que, afortunadamente, las universidades no solo se han convertido en un espacio para la formación, sino también para la incubación y el desarrollo de muchos proyectos que terminan consolidándose en el mercado. Y eso, por supuesto, ahora vamos a sumar el interés y el acompañamiento del Estado provincial, pero ha representado un gran crecimiento para la industria en ese sentido en la provincia. Vamos a presentar los más de 20 proyectos que tiene la provincia de Santa Fe en este desarrollo. La provincia de Santa Fe es la número 4 dentro de las 5 que producen en la Argentina videojuegos. Tenemos que seguir creciendo para poder liderar esta nueva economía que es la economía del videojuego, muy vinculada a la economía del conocimiento que tiene tanto para aportarle al desarrollo productivo de nuestra nación. Del 7 al 9 de noviembre en el Molino y va a funcionar en horarios de la tarde. No solo va a haber un espacio expositivo para que los que pasen por allí puedan ver de qué se trata, cuáles son los proyectos que están en marcha, cuáles son aquellos proyectos que ya están comercializándose en el mundo entero. Y por supuesto también va a haber instancias de formación, charlas formativas, y en eso tanto la Cámara que los nuclea a las empresas como las universidades han sido aliados claves para el desarrollo de este diseño formativo que hemos pensado, como así también pequeñas reuniones de negocios con delegaciones de otras provincias, como así también algunas que vienen de afuera.